Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esa tarjeta deslizante que hice para el reto Amor del Bueno que organizaba Nuria de Con los Pies en las Nubes. Si te apetece ver cómo lo hago, quédate que empezamos. Pues para hacer nuestra tarjeta vamos a necesitar un trozo de cartulina o de papel decorado de 30 centímetros por 17. Vamos a necesitar también el sello que ya lo tengo decorado, o sea pintado para que el vídeo no se haga demasiado largo, pues he adelantado el coloreo del sello. Y vamos a necesitar un trozo de cartulina lisa, en mi caso de color blanco, de 11,5 x 8,5. Y otro del papel decorado igual que el de antes, pero que sea un poquito más pequeño para que se vea todo alrededor un borde blanco. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer nuestra tarjeta con esto. Lo primero que tenemos que hacer es, este papel, el que medía 30 x 17, lo vamos a cortar a 23 centímetros. 23. Y este trozo será el que nos haga de tirador para abrir y cerrar la tarjeta. O sea que esto hay que guardar. Y ahora, con este trozo que nos ha quedado, lo doblamos a la mitad. Como mi papel es de doble cara y yo no quiero que se vea esta parte por dentro, lo que voy a hacer es que le voy a poner un trozo de cartulina blanca para tapar el dibujo. Pues voy a coger una cartulina blanca y lo tapamos. Vale, una vez lo tenemos pegado, pues con la cizalla le cortamos lo que sobra. Ahora lo volvemos a doblar por la mitad. Voy a hacer la marca con la plegadora. Porque al tener dos cartulinas, va a costar tres. Vale. Pues esto sería la base de la tarjeta. El siguiente paso que tenemos que hacer es, hacer, en esta parte de la, en la parte delantera de la tarjeta, vamos a medir. Vamos a hacer una abertura de dos centímetros por cada lado. Entonces, pero eso lo vamos a cortar haciendo una u. La parte de arriba no la vamos a cortar. Veis, ahí tenemos ya dibujado el rectángulo. Y ahora solo vamos a cortar por aquí, por aquí y por aquí. Este lado lo que haremos será doblarlo. Pues vamos a cortar. Veis, pues aquí tendríamos ya la parte que se va a mover de la tarjeta. Esto por aquí lo vamos a plegar. Yo voy a hacer la marca con la cizalla para que... Esto, doblaría así. Y ahora este lo doblamos a la mitad. Entonces, ahora antes de seguir, lo que voy a hacer antes de pegar todo esto y pegar el marca páginas y hacer la estructura que mueve, como esto luego hay que pegarlo, por los tres lados, voy a escribir el mensaje en la tarjeta antes de pegar. Para asegurarme de que el mensaje se va a ver bien y me va a caber dentro de este rectángulo, le hago unas líneas con el lápiz y así tengo una referencia de por donde tengo que escribir. Vale, pues ahora que tenemos ya escrito nuestro mensaje, vamos a pegar lo que será el tirador a esta parte de aquí. Y para eso le vamos a hacer un doble, más o menos un centímetro. Así. Y esto lo vamos a pegar a esta solapa. Sí, de esta manera. Listo. Al mirar, se abrirá. Vamos a dar forma de tag. Vale, antes de pegarlo, como también se ve por detrás el otro motivo del papel, lo que voy a hacer es con un trozo de papel que me ha quedado, voy a... voy a ponerle otro trozo igual para ponérselo por detrás. Así me va a dar... es así. y ahora esta pestaña dejando el tirador por dentro y se la vamos a pegar a esta pestaña de aquí de esta mano. Ponemos un poquito de pegamento en la doblez que hemos hecho de marca página, o sea, del tirador. Colocamos y pegamos y pegamos así al tirador subiría y se nos vería nuestro mensaje. Luego aquí al tirador le podemos poner algo para que nos ayude mejor a levantar. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer lo siguiente es el papel de cartulina blanca le vamos a pegar el papel decorado encima y luego irá el set. ¿Vale? Y esto irá pegado en esta parte. Solo en la parte de abajo pondremos pegamento porque si lo pegamos entero no se nos movería. Entonces esto irá pegado así y así quedaría la tarjeta. Pues vamos a ver. Por esto pues simplemente ponemos pegamento en esta parte y colocamos esta tarjetita justo al borde del rectángulo. Eso dejamos secar y mientras se nos seca pues vamos a hacerle un pequeño tirador a a el tag que nos va a hacer ahorita. Le vamos a hacer un agujero con la copa de ahí y con la copa de ahí pues le vamos a poner un poquito de tul y esto lo vamos a sujetar con un lazo. tiraríamos de aquí se nos abre la tarjeta y vemos el mensaje. Pues antes de pegar ahora habría que pegar todo alrededor voy a repasar el mensaje con rotulador. pues una vez que ya tenemos escrito nuestro mensaje ahora ya sí que podemos pegar la tarjeta todo alrededor menos por arriba ¿vale? Bueno pues así ha quedado nuestra tarjeta para abrirla simplemente tenemos que tirar y se nos ve el mensaje y cuando está cerrada se nos ve el sello. Es una tarjeta muy fácil de hacer y queda muy original. Espero que os guste si ha sido así dejádmelo en los comentarios dadle al like no olvidéis suscribiros y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí os voy a ir dejando otro vídeo para que lo vayáis viendo mientras subo el siguiente. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima. Adiós.